Simplemente recordar que las Fuerzas Armadas están en su tarea diaria en estrecha colaboración con el resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y otros organismos y administraciones públicas, trabajando sin descanso para erradicar esta epidemia que nos acosa. Como información de servicio público, tengo que decir que hoy continuamos desplegando, aumentando los despliegues de Fuerzas Armadas en el territorio nacional y, como novedad hoy, aparte de la unidad militar de emergencias, también estamos empezando a desplegar unidades del Ejército de Tierra y de la Infantería de Marina. En concreto, todas las Fuerzas Armadas están desplegadas hoy en 28 ciudades y con un total de 1.820 efectivos. Novedades. Pues novedades tenemos hoy también que la presencia de unidades militares, elementos de la unidad militar de emergencia y con posterioridad del Ejército de Tierra en las estaciones de cercanías de Madrid y se está estudiando una petición del Ministerio de Sanidad de posibles refuerzos de la atención sanitaria en Melilla.